Cientos de niños y niñas dieron la bienvenida a la primavera en un desfile colorido que cruzó la avenida Madero del centro histórico de Morelia, con gran entusiasmo le dieron la bienvenida a esta temporada del año. Cada contingente presentó una frase elusiva al cuidado y protección de los recursos naturales. Con información de Miriam Mesa, Informa, Coasar TV. El alcalde de Morelia, Fausto Vallejo, orador oficial del evento conmemorativo, precisó la importancia de asegurar el uso y destino de los recursos que genera la industria petrolera de México. El gobernador Leónel Godoy con autoridades municipales y federales montaron guardia de honor y depositaron una ofrenda floral. Con información de Brenda Barajas, Informa, Coasar TV. Víctor Báez, dirigente estatal del PRD, desmintió que vaya a haber alianzas con el PAN para las elecciones del 13 de noviembre. Yo tuve una reunión con el presidente del Comité Ejecutivo del Partido de Acción Nacional, como lo voy a tener con el del PRI, como lo voy a tener en unos momentos más con convergencia y como lo haré con todos los líderes estatales para que podamos tener un primer acercamiento. Precisó que la única propuesta que se le hizo fue de respeto, llevar campañas de nivel y evitar las confrontaciones. Con información de Brenda Barajas, Informa, Coasar TV. Piden transexuales, sé elegirle para evitar actitudes discriminatorias contra su sector. Aseguran que hay discriminación en diferentes instancias y situaciones. Cuando viajamos o cuando estamos en algún lugar y ponemos la credencial del IFE y entonces como no concuerdan con lo que están viendo y con lo que estamos presentando, se nos niegan los servicios, los servicios públicos y somos discriminadas. Se reunieron en Morelia en un foro organizado por el PRD para defender los derechos de transexuales. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Coasar TV. El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, explicó que ya se comenzó a buscar solución a los problemas de la Facultad de Químico-Farmacobiología. Como saben, ustedes ya fueron liberadas las instalaciones, ya comenzamos a platicar ahí con todos los profesores y con los estudiantes. Yo espero que esto sea el inicio de un plan de desarrollo para la facultad. La facultad fue tomada el 6 de marzo por estudiantes y docentes que exigían resolver el rezago que sufre esta facultad que dificulta la acreditación. Con información de Brenda Barajas, Informa, Coasar TV. Los alumnos y próximamente investigadores podrán acceder a dar su servicio social o ayudar a la solución de problemas con la firma de un convenio entre la Casa de Estudios y una empresa procesadora de alimentos. Hemos buscado proyectos concretos, problemas concretos de la empresa, entonces hemos visto que sí podemos colaborar y hasta entonces firmamos el convenio. La idea principal en esta colaboración no es solo que se hagan estudiantes, sino que la hagan investigadores. El convenio de colaboración fue firmado por el ingeniero Alberto Sendejas Avilés y el rector Nicolaita Salvador Jara. Para Coasar TV, Miriam Mesa. Asegura el Procurador de Justicia de Michoacán que las cuatro ejecuciones que se han registrado durante las últimas 24 horas están relacionadas con el crimen organizado. Tenemos 137 personas ejecutadas en lo que va del año, de alguna forma no todas relacionadas con el crimen organizado. Podríamos señalar unos 88 del crimen organizado, 90 personas posiblemente, pero ese es el gran número que tenemos. Aunque las cifras de ejecuciones se mantienen similares a las del 2010, la Procuraduría de Justicia destaca la necesidad de reforzar los operativos de seguridad. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. Luego de que apareciera un hombre ahorcado sobre un puente en la carretera Pátzcuaro-Morelia, cuya muerte se adjudicaron los caballeros templarios, Fausto Vallejo, presidente municipal de Morelia, lamentó la escalada de violencia en el país. Es lamentable. Entonces, pues yo espero de que el país salga de esa vorágine tan tremenda de la sociedad contra la delincuencia y de los propios delincuentes contra delincuentes. Opinó que cualquier muerte es muy lamentable en el país, a pesar de ser delincuentes. Con información de Brenda Barajas, informa Coasar TV. Reconoce el coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte, Antonio Lagunas, que el problema del pirataje en este sector es grave, principalmente en Morelia. Tenemos un problema fuerte de unidades que vienen trabajando de forma irregular, tanto en la modalidad de combi, pero sobre todo, sobre todo en la modalidad de autoalquiler. Dijo que tan solo en Morelia durante los últimos meses se han retirado las placas a más de 600 unidades que prestaban el servicio público sin permiso. Se calcula que en la entidad haya más de 2.000 unidades piratas. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV. El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas anunció en Michoacán un plan para constituirse en organización política con opción de contender en las elecciones 2012. En este momento nosotros vamos a construir lo nuestro y en el 2012 seguro que estaremos ahí. Con propuestas. Martín Esparza, el secretario general de los mineros, Juan Linares Montufar, y el líder de la sección 18 de la CENTE, Jorge Cázares, atendieron en Morelia la Asamblea Regional del Pacto Mineros Electricistas por la Defensa de los Trabajadores de México y el Mundo. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV. El fundador y presidente del Festival Internacional de Música de Morelia, ingeniero Miguel Bernal Macoucet, falleció este viernes a los 71 años de edad. El destacado profesionista era el hijo mayor del legendario músico y compositor Miguel Bernal Jiménez. Una de las últimas entrevistas de Miguel Bernal Macoucet la concedió a Coasar TV, donde se manifestó feliz de festejar el centenario de su padre. Este año, con doble motivo, son los 100 años del nacimiento de Bernal Jiménez y el año que conmemoramos el bicentenario de la independencia y centenario de la revolución. Coasar TV se une a la pena que embarga a su mamá, hermanos y demás familiares. Descanse en paz, Miguel Bernal Macoucet. Con información de redacción, informa Coasar TV. Con una inversión mayor a los 30 millones, se inauguró la nueva avenida Real Valladolid, avenida que conecta la carretera Morelia-Salamanca y el conjunto habitacional Real Erandeni. Son inversiones que se justifican porque no hay un municipio en el estado que tenga el crecimiento poblacional, de desarrollo urbanístico, residencial y el potencial económico como es Tarímbaro. Agregó que esta nueva vialidad va a ser de mucha ayuda para Tarímbaro, ya que es uno de los municipios con más desarrollo urbano. Con información de Luis Huacuz, informa Coasar TV. El IMSS hace un llamado a patrones que se han retrasado para que se regularicen en sus pagos y así puedan gozar de todos sus beneficios plenamente, incluidos el de condonación parcial de pagos y multas. Esta invitación para que hagan su registro oportuno de derecho a vientes en cada una de sus clínicas de ascripción. Es necesario estar en orden con su documentación y al corriente con sus pagos. Si usted realiza el pago en este mes de marzo, se le condonará el 100% de sus multas y recargos. Con información de Luis Huacuz, informa Coasar TV.